Nosotros decimos que el suicidio se puede prevenir y para poder hablar de la prevención del suicidio tenemos que aclarar por ahí algunas cuestiones. Una de ellas muy importante es entender que el suicidio no tiene una sola causa, es multicausal. Hay muchas cosas que pueden estar influenciando en una persona que toma la decisión de quitarse la vida. Una persona que toma esa decisión es una persona que no es que quiera morir. Nosotros decimos no se quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir. Entonces cuando hablamos de factores de riesgo hablamos de todas las cosas, los factores individuales, sociales, familiares que pueden influir para que la persona tome esa decisión. Los factores de riesgo no son en sí mismos las causas. No es que una persona, por ejemplo, podríamos decir que muchas veces las enfermedades o los trastornos de salud mental pueden tener una influencia, son un factor de riesgo. Ahora, no porque una persona padezca una situación de salud mental se va a suicidar, pero el sufrimiento que genera la enfermedad muchas veces lleva a que la persona tome la decisión de quitarse la vida. Entonces cuando hablamos de factores de riesgo son todas las cosas que incrementan la posibilidad de que una persona tome esa decisión. Entre ellas, bueno, hay factores individuales, factores familiares, sociales. Por supuesto que en contextos donde el malestar o el sufrimiento o las situaciones someten a la persona, aumentan la vulnerabilidad como la pobreza. No es que la gente pobre se suicida, no, pero la pobreza, la desigualdad, el malestar que hace a la vida de la persona puede hacer que eso, sumado a otros factores, aumente el riesgo. Se trata de un proceso, me decía. Además, claro, exacto. Digamos, los factores de riesgo lo que hacen también están conviviendo, digamos, en una persona. Puede haber cuestiones individuales, una persona que tiene factores psicológicos, mucha rigidez, baja tolerancia a la frustración, está atravesando una situación, algún trastorno psicológico que está generando malestar. Y además, esa persona en su familia no tiene apoyo o es una familia que tiene una situación de crisis o de conflicto y se además atraviesa una situación económica. Por eso, lo que vos decías hoy, en esta situación, en este contexto que estamos viviendo, por ejemplo, del aislamiento más que nada, ¿no? La pandemia llevó a que la gente se encierre, a que nos encerremos y eso hace que aumente el aislamiento. Y el aislamiento es un factor de riesgo. Porque por eso nosotros insistimos y nuestra asociación se llama Hablemos de Defender la Vida, ¿no? Porque hablar de esta problemática, ayudar a las personas a que puedan decir lo que les está pasando, es un factor protector que hace que disminuya el riesgo. Entonces, la persona que ya tiene problemas individuales, que por ahí está pasando una crisis familiar, una situación económica complicada, todos los factores de riesgo se van potenciando y esa persona aislada, sin contacto social, sin poder hablar con alguien y expresar lo que le está pasando, bueno, está en un mayor riesgo de tomar una decisión a veces impulsiva o a veces no tan impulsiva, porque está pensada, pero está pensada en un contexto en el cual no se está pudiendo pensar con claridad. ¿Hay o no cifras que den cuenta del aumento quizá de estos casos en tiempos de aislamiento? En tiempos, todavía esto es muy nuevo, lo estamos pasando, nosotros no tenemos. Las últimas cifras que se tuvieron, que hablan lamentablemente del aumento en la intención suicida y en el acto suicida, habla de que en los últimos 10 años se triplicó el número, pero no tenemos datos y la percepción que podemos tener es la percepción individual de las personas que trabajamos en esto, que recibimos la información o de los profesionales que trabajamos en la clínica y que por ahí decimos, bueno, estamos teniendo, pero esto no necesariamente en la pandemia, en los últimos años ha aumentado el número de consultas por intentos suicidas. Con respecto a la posvención, el tratamiento y la contención después de estos actos hacia la familia, ¿cómo significa atravesar este proceso en pandemia particularmente, teniendo en cuenta todas las limitaciones que existen? Claro, bueno, realmente el proceso de duelo por una pérdida, por suicidio, es muy particular, ¿cierto? Tiene toda una serie de características diferentes de lo que significa perder a alguien por un duelo o por una muerte que no sea por suicidio. Lo que hace el aislamiento social es que no nos permite reunirnos, no nos permite estar cara a cara y acompañarnos, que sería lo ideal, las personas, si bien el proceso de duelo tiene etapas y hay veces que hay que respetar los tiempos, las personas necesitan por ahí un tiempo de estar solos o procesar eso en familia o en grupos más íntimos, pero después ayuda mucho poder estar en grupos o asistidos por personas que tal vez ya conocen el proceso, que ya han atravesado la situación y eso hoy sí tenemos esa limitación, nos cuesta un poquito, si bien ahora, bueno, si vamos haciendo las cosas bien, podemos por ahí juntarnos cinco personas en un lugar abierto y bueno, se va. La idea es, de todas formas, nunca dejamos de acompañar a las personas que atraviesan esta situación, que se ponen en contacto con la asociación y de una manera u otra intentamos estar presentes para acompañar, porque es un proceso bastante complicado y muy doloroso, seguro. Haciendo hincapié en la tensión de la salud mental, con Cristina hablábamos un poco de romper el paradigma que existe hoy, de yo no estoy loco, no necesito ir al psicólogo. ¿Qué mensaje dirías? Claro, justamente, digamos, hay que desmitificar todo lo que ir al psicólogo o ir al psiquiatra significa estar loco, ¿no? Justamente las personas que buscan ayuda son las que menos locas están, digamos, las personas que se dan cuenta que les pasa algo, que necesitan conversar con alguien, ¿no? Reconocer que necesitamos ayuda. Y la sociedad debería empezar a corregir esa mirada para no agregarle el peso de la vergüenza o de sentirse estigmatizado porque uno va al psicólogo, porque eso sí realmente atenta contra la posibilidad de que la gente busque ayuda a tiempo, ¿no? No buscan ayuda porque eso los hace que sienten que la gente se va a burlar o que van a decir que está loco y cargan innecesariamente y con un peso y se quedan encerrados en sí mismos cuando podrían recibir ayuda que los alivie, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos que hay que buscar ayuda, que hay que hablar, empezar a hablar. Al principio por ahí, con un amigo, con un compañero de trabajo, a alguien que tengamos cerca, que no esté atravesando la misma situación nuestra y que pueda ver con más claridad. Y esa persona es la que nos puede ir acompañando y guiando hacia una consulta con un profesional que va a ser el que nos va a ayudar realmente a resolver el problema. En marco de la fecha, el Día para la Prevención, ¿van a estar realizando alguna capacitación, alguna charla desde la asociación? Hay distintos encuentros que tienen que ver con, sobre todo a través de las distintas plataformas. Tenemos dos o tres reuniones, encuentros y vamos a estar presentes en las redes sociales con algunas informaciones, videos, ¿sí? Este año no es tan participativo ni llamamos a reunirnos, ¿no? Pero vamos a estar presentes en las redes sociales.